Nuevo jale de Fiorella Cayo. El programa emitido el 27 de febrero de Amor y Juego mostró unas imágenes de infarto de Fiorella Cayo con su nuevo jale. Luego de salir de una discoteca del sur, en las imágenes del sábado por la noche se puede ver a Fiorella Cayo en una discoteca por el sur. Pero hace aproximadamente un mes Fiorella salía abrazada de André Castañeda en la playa. También se pudo ver como André le acariciaba la cabeza y le acomodaba el pelo para que posteriormente sea conjuntada por Peluchín si André tiene oportunidad y dijo Para que luego el querido André también declare que solo son amigos y que él es muy cariñoso. Pero bueno, dejemos el pasado pisado como lo hizo Fiorella y hablemos lo que pasó el fin de semana. Podemos ver justo un momento cuando la parejía sale de la disco y se dirigen a una casa bien caleta. Pero Fiorella quiere seguir caminando así que se les puede ver hablando después de lo normal en un estacionamiento. Eso sí, pegaditos, pegaditos. Pero de pronto Fiorella se pone a llorar. Tranquila Fiorella, ya pasará. Y nuevo empezaron las previas a los besos. Las caricias llovían por ambas partes, se carician el rostro, se acomodan el pelo. De pronto Javier la pega contra el carro que tiene al frente. Parece que Javier se ha quedado con mucha hambre del día anterior. Por eso besos se mandaban con Fiorella. Entre beso y beso vemos como Javier se fija si Fiorella es completamente natural. Tocándole por atrás y Fiorella sigue subiendo la temperatura de Javier con los besos bien apasionados. En una de esas, Javiercito se pasa y Fiorella lo empuja. Por favor chicos, parecen unos jóvenes empedernidos. Pero siguen los besos unos minutos más y Javier se fue con el pecho inflado. Posteriormente las cámaras de Amor y Fuego lo siguieron hasta la casa de él. Y les preguntaron sobre los besos apasionados. No tienen derecho de sacar una imagen de un beso apasionado. Que tengo todo el derecho de tenerlo. No tienen ningún derecho y no voy a dar ninguna declaración. Fueron las palabras de Fiorella mientras Javier le abría la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias!